Muy buenas, ¿cómo están? En este video lo que vamos a hacer es hablar sobre los gabinetes de computadora. Tenemos a la izquierda de la pantalla el navegador de archivos abierto con un montón de material ya preparado para este video especialmente. Vamos a empezar a hablar en esto de tratar de hacer los videos rápidos para no aburrir. Vamos directo al grano, vamos a tratar de hacerlo así siempre. Vamos a ver lo que es un gabinete por dentro. Voy a maximizar ahora esta imagen y no me van a ver por un rato pero voy a estar conversando con ustedes por detrás de la imagen. Tenemos aquí una torre armada por quien les habla para Liceo y Tué de Solimar. En una época tuvieron que recambiar las computadoras y bueno, lo que conseguimos fue gabinetes económicos y piezas económicas para su interior, lo cual ensamblado todo aquello era mucho mejor igual, es mucho mejor que las máquinas que tenían antes. Estaban trabajando con computadoras tipo Pentium 3 y Pentium 4 en el año 2015 aproximadamente, 16. Bueno, acá pasamos ya a memorias DDR3, a una tecnología DDR3, un poco superior a eso y DDR4 también, a procesadores modernos, procesadores AMD baratos pero muy rendidores y demás. Bueno, allí está la carcasa, la parte de afuera. Eso es un gabinete, eso es un chasis, es lo que mucha gente le llama torre a eso pero en realidad la torre es eso y todo lo que está dentro, son los componentes electromecánicos que están dentro. Es un gabinete constar, un gabinete barato que no se recomienda demasiado porque el gabinete tiene que cumplir una función fundamental que es albergar, o sea contener y proteger a todos los componentes que conforman el ordenador. Si ponemos un gabinete muy endeble, muy poco resistente puede que le apoyemos peso arriba y se doble o que algún contacto adentro por una abolladura de la parte metálica haga cortocircuito, cosas por el estilo. O que se dañe con el tiempo, simplemente que empiece a vibrar adentro con el movimiento de los ventiladores, hagan vibrar alguno de los paneles y haga ruido. Entonces no conviene comprar gabinetes muy baratos. Mucha gente piensa que el gabinete debe ser lo más barato porque igual no importa, porque todo está metido ahí adentro y no hay problema que es mejor lo que va adentro que lo de afuera. En parte es verdad, pero en realidad si vamos a pasar raya y a hacer las cuentas en total no cierran esos números. Es decir, el gabinete tiene que ser un buen componente, al igual que todo lo demás. Así lo que está en el interior sea más barato porque a veces pasa que actualizamos la computadora y ponemos alguna pieza de calidad pero el gabinete sigue siendo malo. Es lo más difícil de cambiar el gabinete. Se cambia una memoria, se cambia unidad de almacenamiento, disco duro, etc. Una fuente de alimentación, pero el gabinete normalmente no se cambia y aparte perdura en el tiempo. Un gabinete puede durar 20 años, 30 años, así que es mejor elegirlo bien. Bueno, esta es la vista lateral del mismo. Casi todos los gabinetes que se ponen en posición vertical en la tapa de la izquierda o quitando la tapa de la izquierda nos permiten acceder al interior, a lo que hay dentro de la máquina. La tapa derecha, no, la tapa derecha con suerte nos permite llegar al cableado o aparte del cableado y algún tornillo, alguna cosa así, pero siempre la parte, la tapa derecha nos da acceso a una tapa interior de metal que poca cosa nos va a permitir hacer. Bueno, quitando la tapa de la izquierda lo que vemos es eso, la placa madre que se ve aquí. Ven que el tamaño es pequeñito en comparación con el gabinete y así es como debe armarse un ordenador. Bueno, recordemos que otra función importante del gabinete es permitir el flujo de aire. Tiene que haber un ambiente distendido dentro del gabinete, no puede estar todo sobresaturado allí, todo aglomerado, porque el aire que fluye por ahí dentro es fundamental. Es fundamental que fluya aire y que haya aire fluyendo por ahí todo el tiempo. Se trata de lo siguiente. En el frente del ordenador se pone un ventilador que succiona el aire desde afuera, o sea que mete aire hacia adentro del gabinete, y en la parte de atrás, normalmente aquí, donde estoy cenando ahora con la manito esa, ponemos otro ventilador pero expulsando el aire, de forma que se genere una corriente de aire desde la parte frontal hacia la parte trasera del ordenador y que recambie el aire y se lleve el polvo y el calor emanado por el procesador. Fíjense que aquí tenemos una turbina también. ¿Y de dónde es esto? Es el procesador. O sea, es parte de todo el sistema de enfriamiento mecánico del procesador. En este caso no es refrigeración líquida, es refrigeración mecánica por intermedio de ventiladores. Entonces tenemos un procesador que recalienta un montón, que da muchísimo calor, cuanto más temperatura, cuanto más trabaja, más temperatura produce, cuanto más le exigimos, más se sobrecalienta, y a ese calor hay que disiparlo. Eso lo vamos a hablar en otro momento, de cómo se disipa el calor en un medio mecánico y en un medio de refrigeración líquida. Pero por ahora imaginemos que las computadoras todas tienen refrigeración mecánica o electromecánica. Bien, allí tenemos un ventilador que toma el calor del procesador y lo saca hacia el interior del gabinete. Si no hubiese un flujo de aire que se llevara el aire caliente de adentro, el aire contenido en el interior del gabinete sería cada vez más caliente en materia de temperatura y terminaría recalentando todo ese ecosistema y la computadora empezaría a fallar o a funcionar mal directamente. Por lo tanto, es muy importante la elección del gabinete. El gabinete tiene que ser más grande que la placa que va a contener. Y además, si estamos pensando que un gabinete dura muchos años, como acabamos de decir al principio del video, tenemos que tener en cuenta que en algún momento quizás esa máquina se renueve y el gabinete sobre. Y si tenemos un gabinete de sobra, lo más probable es que queramos armar una máquina más adelante. Si el gabinete es pequeño, las placas van creciendo con el pasar del tiempo, en algún momento eso no se va a poder utilizar más y va a quedar como basura tecnológica. De modo que no creo que queramos tirar dinero a la calle ni generar basura tecnológica sin ningún tipo de necesidad. A veces no hay más remedio porque hay que deshacerse de las cosas. Pero en este caso, pensemos bien al elegir el gabinete. Muy bien, ahí vemos. También otra cosa que vemos es que el gabinete es lo suficientemente espacioso como para permitir el cableado estructurado. Cosa muy importante entre los técnicos que trabajan con elementos eléctricos. Electricistas, electrotécnicos, electrónicos e informáticos. Gente que está con la telefonía. Bueno, y un montón de gente más. Cableado estructurado. El cable no debe estar saludando como si fuera un flan apenas abrimos la computadora. ¿Sí? Como si fuera hierba que se mueve con el viento. No. El cable tiene que estar sucinto, sujeto, como la rienda del caballo. ¿Sí? Cortito. Como cuando sacamos un perro fiero a pasear. Cortito. Cortito. Bien presentado. Bien ordenado. Bien prolijo. Bien identificado. No por no verse tiene que ser una desprolijidad total. Hay gabinetes que nos permiten ver hacia adentro. Gabinetes que tienen tapas de acrílico. Que nos permiten ver hacia adentro. Con más razón tenemos que ordenar las cosas correctamente allí. Si no, al mirar ahí adentro ya parece un caos electrotécnico eso. No está muy bueno. A mi modo de ver por lo menos. Y así es como yo pretendo enseñar. Conducta tengamos cuando manejamos, cuando manipulamos elementos electrónicos. Dentro técnicos o electrónicos. Bueno. Nada. Ahí se ve la amplitud del gabinete. El tamaño de la placa madre o de la motherboard en relación al gabinete o chasis. Todo fluye con normalidad. Si bien aquí ustedes podrán haber visto que no hay ningún ventilador. Aquí sí tenemos uno que no se ve. Que succiona el aire en este sentido. Desde afuera hacia adentro. Entonces trae aire para acá. El cual se mezcla con el aire que expele o tira este ventilador hacia el interior. Y tendría que salir por algún lado. Pues bien. Todas las fuentes de alimentación poseen en esta parte un ventilador que tira el aire hacia afuera. Por lo tanto. En este caso el aire hace este recorrido. Se mete por aquí adentro con unas ranuras que hay. Y sale por aquí hacia afuera. O sea que este ordenador está bastante bien armado. Sería mejor poder ponerle un ventilador aquí. Y en este caso no es necesario porque es una placa madre pequeña. Es un ordenador de sala informática de un liceo. Cuyo desempeño es de término medio hacia abajo. No es una máquina en la cual se vaya a estar haciendo producción de video vinculada al cine. Ni que se le vayan a instalar juegos de última generación. Que necesiten un desempeño gráfico demasiado grande para funcionar. Por lo tanto. Este ecosistema de este gabinete barato. Más esta placa pequeña. Más el cableado así como está. Y esa fuente genérica. Están bien para su propósito. Ahí tenemos la vista. Una vista un poco más ampliada. De lo que es el interior de ese ecosistema. Gabinete, más placa, más todo lo demás. Es un ordenador normal desarmado. O mejor dicho sin la tapa lateral izquierda. Recordemos que la tapa izquierda nos da paso o entrada a los componentes. La tapa derecha no. Normalmente, ¿no? En la mayoría, en la mayoría de los casos. Bueno. Aquí se ve el cableado estructurado. O lo más estructurado posible. El cable viene hacia aquí. Va hacia la placa madre. Este ramal de cables va directamente conectado a la placa madre. Normalmente es de 24 pines. O de 20 más 4. O de 20. Después vamos a hablar de eso en otro video. Tenemos otro cableado de 12 volt. El amarillo es el positivo y el negro el negativo. Que va a otra parte de la placa. Si me están siguiendo allí. La manito. Sale de la fuente de alimentación. Igual que el otro ramal. Pero viene hasta este lado. Y alimenta otra parte del circuito de la placa madre. Luego tenemos otros cables que se meten por aquí. Y van hacia abajo por detrás de la placa. O sea. Por el lado derecho. Están. Mirando la torre de frente. Están entre la tapa lateral. Y la chapa interna. Por ahí corren cables también. Los cuales salen por aquí. Y van a alimentar a los medios de almacenamiento. Los cables de datos también. Fíjense que. Este cable de datos que conecta a esta unidad de almacenamiento. O disco duro. Con la placa. Viene por aquí. Se va por detrás. Es decir. Por el espacio. Volvemos a insistir. Entre la tapa lateral derecha. Y la chapa interna. Por ahí corren un montón de cables que vienen para acá. Lo mismo otros cables. Ven que salen como de la nada. Pues no. No salen de la nada. Están ocultos hacia atrás. Por el lado de atrás. Por lo tanto. Esto es un cableado triturado. Esto es un ordenador armado de forma correcta. Esta es la vista de la tapa lateral derecha. Lo que yo les digo. Si ustedes quitan la tapa derecha. No van a tener acceso ni a las unidades de almacenamiento. Ni a las memorias. Supongamos que tenemos que hacer una limpieza del ordenador. Bueno. Tenemos que desarmarlo por la parte izquierda. Si bien es bueno desarmarlo todo. Y limpiar todo. Pero. Tenemos que cambiar una memoria. O cambiar un disco. O lo que fuere. Siempre se saca la tapa lateral izquierda. Esto. Más allá de que a mí no me gusta mucho. Este tipo de gabinetes. Que tienen perforaciones. Ya de fábrica. Hechas. Porque permiten el ingreso del polvo. Y además impiden que se genere. Como una corriente de aire intensa dentro. Porque ahí se pierde potencia. El aire pierde potencia. La corriente de aire. Pierde potencia. Porque sale por cualquier lado. No sale por donde debe salir. Y no se genera una turbonada interna de aire. Ahí se genera una corriente de aire aceptable. Con una especie de cosa refrigerante. Que es esa perforación lateral. Que ya les digo. Yo prefiero los gabinetes que son totalmente cerrados. Pero ya que este es abierto. La foto lo que quiere mostrar. Lo que quiere ilustrar. Es la prolijidad con la cual está armado el ordenador por dentro. ¿Está? En este caso. Tuvimos especial cuidado. Porque estábamos armando un ordenador. Por el cual se podía ver hacia su interior. A través de estas perforaciones en la tapa lateral izquierda. Y nos dimos cuenta que era. Además de que siempre tratamos de organizar el cableado interno. En este caso era más delicado el tema. Porque se veía directamente para adentro. Y no está bueno observar un caos galáctico de cables. Cada vez que miro para adentro un ordenador. ¿Verdad? Bueno. Habiendo visto todo ese tipo de cuestión. Vamos a proceder a ver el interior de un gabinete muy sucio. ¿Sí? Con el pasar de los años. Lo que sucede es que se acumula polvo. Grasitud. Humedad. Y todo eso va generando una especie de materia dentro del ordenador. Que se pegotea entre los componentes. Impidiendo que los ventiladores funcionen a máxima velocidad. Impidiendo que la corriente fluya por donde debe. Porque esa cuestión que se forma con todo eso mezclado. Polvo. Humedad. Grasitud. Y demás. Pelos de mascotas. Es normal. Pelusas. Todo ese tipo de cosas. Genera un componente ahí. Que no sé cómo definirlo. Un profesor de química lo podría definir completamente. O un profesor de física. No sé. Teníamos que preguntarle a alguien que sepa eso. Pero lo cierto es que se forma una especie de masa conductora de electricidad. Que origina que las máquinas fallen. Fallen en el encendido. Fallen en las operaciones que hacen. Se sobrecalienten. Funcionen mal. Una vez encendidas. Hace que funcionen de forma lenta. Lenta y errática. Entonces los equipos deben ser limpiados durante cierto tiempo. Vamos a ver por qué. Vamos al interior. Estas son unas fotos que yo tomé de una máquina que le reparé a un cliente hace muchos años atrás. Esta máquina tiene ya la vista del interior de la máquina. Así como teníamos una máquina en perfecto estado recién del Liceo Itue. Ahora tenemos una máquina de un cliente que lamentablemente no recuerdo quién es. Si no lo nombraría ahora. Que me trajo esa máquina para reparar. Y recuerdo perfectamente que me la trajo porque no prendía. No funcionaba. Él pensaba que estaba quemada la máquina. Que no servía para más nada. Yo lo primero que hice fue limpiarla. Conectarla. Prenderla. Y la máquina arrancó. Lo que pasó después es que el sistema operativo que era Windows 7. Que tenía dentro de la máquina. Tenía un montón de problemas. Pero a nivel de hardware ya estaba solucionado el problema. No había más nada que hacer. Lógicamente. ¿Cómo se limpia esto? Con un cepillo de dientes en desuso. Un cepillo de dientes seco por supuesto. Y que no se utilice para otra cosa. Se limpia con una brocha para pintar. Una brocha de unos 10 centímetros de ancho. Se le pasa la brocha seca. Siempre seco. Hay que tener cuidado porque huele a polvo para todos lados. Y el polvo por su propia densidad como es pesado. Tiende a mantenerse un poco en el aire y a bajar lentamente. Y eso no lo podemos aspirar. No se nos puede meter en los ojos por ejemplo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Se puede alojar en la garganta. En las fosas nasales. En los oídos. En los ojos. Y no está bueno. Porque es una tierra añeja de hace muchos años. Con un montón de elementos que se le van adosando. Y es una pasta muy sucia. Y supongo que un poco tóxica para el ser humano. Entonces. Una vez limpiado todo eso. Podemos proceder a pasar líquido limpia. Fluido limpia contacto por las ranuras de las memorias. Sacamos la memoria. Le pasamos fluido limpia contacto por los. Por las. Por los conectores de la memoria de la placa madre. Los slots. A la memoria la podemos limpiar con una goma. Una goma de borrar lápiz. No una goma para borrar tinta. Las gomas para borrar lápiz se llaman gomas de pan. O comidas de pan también. Tengo una anécdota para hacerles en otro momento. Cuando hablemos de las memorias. Que ya van a aparecer mi amigo Gustavo otra vez. En esa anécdota. Bueno. Después de una limpieza exitosa. La computadora arranca. Y ustedes se dedican solamente a arreglar el sistema operativo. Fijémonos en lo siguiente. Entre las aspas del ventilador se puede ver que hay un montón de pelos, pelusa, grasitud, polvo, humedad y demás. Si ese dispositivo que está debajo del ventilador debe estar frío para poder enfriar el procesador. Y si el ventilador que está encima de él debe girar a una velocidad determinada para extraer el calor y sacarlo hacia el interior del gabinete como ya hablamos. ¿Qué tipo de rendimiento puede tener un conglomerado así? Una pieza de ese tipo. Una pieza de metal que no logra disipar el calor. Y un ventilador que no logra chupar el calor. Primero porque tiene como una malla de polvo entre él y la pieza que está, y la pieza subsiguiente. Y además porque no gira a la velocidad que debería. Es más, probablemente ni siquiera gire ese ventilador. O gire a una RPM, a unas revoluciones por minuto muy pequeñas. Estamos hablando que un ventilador debería funcionar a más de mil revoluciones por segundo. Una revolución por segundo es una vuelta por segundo. Una cosa que da una vuelta por segundo es una RPM. Algo que da diez vueltas por segundo son diez RPM. Estamos hablando de miles de RPM. Mil, mil quinientas, dos mil, tres mil. Si este ventilador no logra girar a diez RPM y debería funcionar a mil setecientas RPM, imaginemos lo que puede llegar a pasar. Además aquí también se aloja polvo. Y ese polvo está por encima de un circuito. Está directamente expuesto un circuito al polvo. Que ya dijimos que es conductor de electricidad y que además alberga electricidad estática también. O sea, es receptor de electrostática. Es muy peligroso todo esto que estamos diciendo. Simplemente que se llene de polvo el ordenador es muy peligroso para la máquina. Nos puede dar una patada a nosotros al tocar el gabinete. La electrostática no necesariamente necesita conducirse a través de un metal. Nos la puede dar... Tocarle la espalda a una persona nos puede dar un golpe electrostático. Tocar un pedazo de plástico también puede hacerlo. Sigamos viendo. Aquí tenemos lo que les decía recién. Además de que todo el interior está cubierto de polvo, esto que es un circuito, es una pequeña placa, debe ser una placa de red eso, si no me equivoco. O una placa de sonido, pero seguramente es una placa de red que tiene el circuito expuesto hacia arriba. ¿Qué es el circuito expuesto hacia arriba? El circuito está conformado con una placa de material dieléctrico, de material que no conduce la electricidad, perforado a donde se van... Por las perforaciones se le van metiendo elementos y se van soldando de un lado. O sea, se van afirmando de un lado para que no se salgan, pero también para que conduzcan la corriente. Si yo tengo un carril o un cable y le sueldo en una punta una cosa y en la otra otra, quiere decir que esas dos cosas estarán conectadas por ese cable. Pero para que estén conectadas, tengo que estañar esas puntas, tengo que soldar ese cable a las patitas de los elementos que quiero conectar. Pues bien, si tenemos una placa dieléctrica, es decir, una placa que no conduce la electricidad, toda perforada, con puntitas asomando hacia arriba, esas puntitas del otro lado tienen elementos, tienen componentes. Esas puntas son las patitas de elementos que están colgaditos como murciélagos de esa plaquita. Están colgados como si fueran murciélagos cuando duermen de esa plaquita. Nada más que las patitas de ese murciélago pasarían por a través de unos agujeritos y estarían aseguradas por gotitas de estaño. El estaño es un material metálico que se usa para adherir y a la vez para conducir la corriente. Si todas esas puntitas de estaño que conducen corriente se ven sepultadas por una cama de tierra y elementos extraños que conducen la electricidad, imagínense, la corriente salta como loca de un lado para otro y no puede cumplir con su tarea y la computadora técnicamente se enloquece. Le llega corriente de cualquier lado, cualquier tipo de voltaje que no está regulado, la máquina no sabe si prender, si no prender, si apagar, si no apagar, si procesar, si no procesar, si apagarse, si mostrar la pantalla azul en el caso de Windows, si bloquearse en el caso de Linux. Por eso es importante tener el interior del gabinete limpio y por eso es importante elegir bien un gabinete. Aquí está la muestra del gabinete totalmente impercudido, sucio y grasiento. Lo que hablábamos hoy, no solamente es peligroso el polvo porque se mezcla con otro tipo de sustancias y se adhiere y se adosa todavía más a la superficie donde cae o donde está posicionado, sino que también impide que los ventiladores giren a la velocidad que necesitan girar y también conduce la corriente a través de carriles o ramales para los cuales no fue pensado que la corriente fluyera. Vamos a cortar el video por acá y vamos a hacer otro video continuando con los tamaños de los gabinetes para no hacerlo tan largo. ¡Gracias!